La infanta Elena se ha convertido en el miembro de la familia real más cercano al pueblo. Lo cierto es que ha heredado de su padre su amor por la tauromaquia y no duda en apoyar con su presencia los festejos que se están celebrando en la capital con motivo de la recuperada Feria de San Isidro. Si el pasado 2 de mayo la vimos en las ventas disfrutando de la corrida con sus hijos Victoria Federica y Froilán, en esta ocasión la duquesa de Lugo ha asistido a la faena de Roca Rey y Pablo Aguado en la Plaza de Toros de Vistalegre, donde compartió confidencias en el palco con la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayus. Pero, si algo ha llamado nuestra atención ha sido el cariño que el pueblo tiene por doña Elena en uno de los momentos más delicados para la monarquía y cuando la hermana del rey Felipe ya no tiene presencia en la agenda institucional. Eso sí, fiel a su discreción, la duquesa de Lugo evitó comentar cómo se encuentra el rey Juan Carlos y si el emérito regresará pronto a nuestro país.